¿Qué tenemos para hoy, Angel Lizardo? Señores, Yomer el Meloso dice que es un hombre nuevo. El intérprete de música urbana, Yomer el Meloso, en su primera declaración tras el escándalo que se produjo entre él y su entonces pareja, también el intérprete de música urbana, La Perversa, reveló que es un hombre nuevo y que se va a enfocar en la música. Christopher Hernández, quien fue detenido por acusación de violencia de género, incoada, primera, incoada, esa palabra, mira. Por su expareja, Denise Michel Tejada, señaló que se ha comprometido a hacer las cosas bien en una entrevista para el comunicador Santiago Matías Alofoque. Un hombre nuevo. Ese muchacho, voy a dar mi opinión. Ese muchacho, lo que tiene que enfocarse en su carrera, las cosas personales, sentimentales, usted la mantiene cerrado. Exactamente. Vamos a ver el video. Yo creo que esto es una nueva etapa. Para mí, yo me pegué ayer. El problema es, mira, cuando usted es un artista y tiene una pegada, yo he estado cerca de varios artistas, usted tiene que tener uno que le maneje las redes. Mira, uno que piense antes que usted. Cualquier cosa, dos cabezas piensan mejor que una. En cuanto a lo sentimental, usted debe mantener, hay muchos artistas aquí que ni conocen a la esposa, a menos que no sean artistas también. Sí, del medio. Entiende, que no sea del medio. Usted no puede llevar nada de su problema a la palestra pública. Además, ni siendo artista, haciendo como sea. Usted no puede tanto exponer a su familia, que todo el mundo se entere las altas y bajas. Porque cuando viene a ver la pevesa eso, hizo eso en Quille. Sí. Un ejemplo. Sí. Y después le pesó a ese ratito cuando vio los videos o algo. Usted entiende, pero lo hacen de enojo porque son figuras y sabía lo que iba a pasar en la mañana que salió ese video. Entiende, entonces debemos coger una conciencia y usted va a pelear y pelee tranquilo en su habitación, que no salga de ahí ese problema. Y usted búsquese un equipo de trabajo. Es mejor que usted pelee diario con el equipo de trabajo. Como yo he visto en ocasiones. Y cuando usted cae preso ahí, usted es un preso cualquiera que tiene que gastar más que en la calle. Normal. No, y viéndolo, como decía, en verdad, en verdad. Lo reconoce. Lo bueno es que él está reconociendo todo lo que está haciendo y como él decía un buen mensaje que pudo transmitir, como él decía a los jóvenes que nos están viendo, a esos tigres de la calle, de allá, que esto, que este trabajo, que esta cosa, que tomen conciencia. Y puso un punto clave importante, que era su mamá. Su mamá. No cualquiera, cuando tú estás en el hoyo, se queda contigo. ¿Tú entiendes? Su mamá amanecía, como él decía, en ese palacio, esperando día y noche, si comió, si no comió, si le di una trompa, si no le dieron. ¿Tú entiendes? Entonces, muchas veces, cuando nos encontramos en el hoyo y pasamos por situaciones que nos damos cuenta realmente, ¿quiénes son los que están ahí para nosotros? Como decía Lofoque, muchos urbanos, con los cuales tú tuviste riña, tuvieron ahí para ti, compartiendo. Fíjermelo, se ve, tiene segunda oportunidad también. Entonces, esperemos que todo eso que él diga sea de verdad y no sea solo para tapar, para decirte, y que sea una nueva persona. Y para mí, que a Yomar el Meloso lo sentaron. Yomar el Meloso fue sentado y, mire, usted tiene que hacer todo esto y esto y esto. Porque usted no puede seguir así, porque puede perder su carrera. Y otra cosa, estos muchachos, los que era perversión, no pueden estar juntos porque son dos personas iguales. Usted tiene que buscarse una persona diferente a usted. Porque van a chipear, van a estar chipeando, son tóxicos los dos, pelean los dos, son de género urbano los dos, son urbanos los dos. Usted tiene que buscarse una persona, la perversión, una persona que no sea del medio, una persona que esté detrás del cambro, un empresario, qué sé yo, pero que no se conozca y este muchacho también. No puede, no puede buscarse una persona igual porque van hasta esos problemas, porque tienen, ¿tú me entiendes? Son rabiosos los dos. Que hay una línea de manejo, una persona que si tú eres meníaco, busque alguien que te baje. Y que tú aprendas de esa persona, tú no puedes buscar una persona igualita a ti, que van a chipear. Claro, no, 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 dos personas iguales. No, como dice el refrán. Son todos psicólogos. Y otra cosa también, los manejadores cuando vean esa situación, tienen que pensar, porque hay que necesitar un manejador. Influir en ellos. Un manejador no es para coger dinero de la fiesta, es para que influya. Yo, pero mira, con lo que aceptó Popeye Rekos, después del lío, fue que vino a decirle a la perversa que ya no puede estar haciendo pari, o sea, que yo ni sabía que la perversa estaba haciendo, o sea, yo me imagino que sabía, pero como que no estaba con él. Tienen que tener un control. Tienen que tener un control. Después de diciembre fue que ellos vinieron, después del show, después de ellos vinieron a mandar una declaración de que no, usted no puede estar haciendo show sin otro consentimiento. Y la perversa, esa gente cuando viene a ver ni estaban en ella. Claro. Después del show fue que vinieron a salir así, y nosotros ahora son los manejadores. ¿Y entonces? No, no, que eso, yo encontré raro eso también, que una compañía dejara que una muchacha anduviera hasta así en la calle, porque ella se veía un video en la calle, borracha y del todo. No, ya cada rato. Que no hay un tipo de manejo, pero ahora la oportunidad que ellos tienen es empezar desde cero, como él decía. Ya llegó a ser nuevo Yomel. Ella tiene que ser nueva perversa, la vemos como que no está yendo como supuestamente dijo que iba, pero esperemos que en él vaya. Vi también que él tiene ahora un nuevo proyecto incluso grabando esa entrevista, era haciendo un proyecto, un nuevo video, y tiene otros más, y esperamos que la, si la gente como la apoyó para que saliera, lo apoye en este nuevo movimiento y que se salga un poco de lo, de la polémica. Y esperemos que Yomel de verdad vaya a cambiar, que vaya a cambiar, que no sea de que yo dije, porque a lo fuego, que me puso la cámara al frente y que mañana te dé controlado. Claro, que es un buen artista. Que cambie de verdad, que sea real. Se le pueden abrir muchísimas puertas, y bien amigos que es del alfa, y del alfa internacional puertas, se le pueden abrir a miles, y la sabe aprovechar y manejar. Porque estamos altos también, de verdad, todos los días de Yomel a Perverse, estamos altos ya. A mí manchón. Vamos a hablar de otra. Cambien mis hijos, ustedes tienen la oportunidad, todas las oportunidades del mundo, son jóvenes, tienen talento, cambien. Y que la próxima vez que hablemos de ellos, sea para no orgullerse, decir conza, de mira. nadie quiera, uh. Sí. No, y que los empresarios, le cogen miedo a esos artistas así, ¿me entiendes? Ah, pero vamos cuando la está fundando, espérate, que se fue un lío o algo. ¿sabes? Los ricos piensan así, cuando ven cualquier, ay, cuidando el negocio, cualquiera. Cualquier desliz, y por eso tiene que manejarse, Mojo, Yomel, está al lado de una persona, que es el más grande, urbano ahora mismo, que es el Alfa, pertenece al Alfa Record. Alfa, una llamada de la jefe record, y tiene que controlarte. Claro. Incluso dijo que va a hacer un featuring, con Mariah, Mariah la cantante, que ya es. Mariah Carey. No, Mariah Angelic, la que está con Maquinón, con Karol Jean, el featuring con ella. ¿Cómo que ya? Ay, le encanta, Mariah Carey. Ella se llama Mariah Angelic. ¿Tú conoces Mariah Carey? Sí, Mariah Carey. Mariah Carey. dale otra vez. Mariah. Mariah Angelic. Mariah. Mariah Angelic. Yo la conozco, pero imagino que dura. ¿Y la verdad que está con Maquinón, en la canción? ¿Cuál es la canción esa? Ando por ahí, que lo de siempre. Ese es Maquinón. ¿Cómo? ¿Cómo cantan los chicas? Están un chico. Yo sé cantar. Dale, pues yo no sé cuál es. Pódatela. Yo te estoy siguiendo el coro. Pódatela. Ando por ahí, un alo, dale. ¿Cuál es el carajo? El carajo. Sí, ella la canta, la canta bien. Ya tú sabes. Eso así, ¿no? Bendiciones para el Meloso y su equipo. Esperemos que cambie. Vamos a una pausa y retornamos con más informaciones. Esperemos que cambie sea. Esperemos que cambie. Gracias.